Este es precioso, gracias, un besito, esto habría que ajustárselo, se me la cabeza Ya estoy en maquillaje y vamos a empezar con el videoclip de lo malo, está a punto de llegar a Itana, y a ver qué tal, que tenemos muchas ganas ya de tenerlo, no lo hemos hecho y ya lo queremos tener, ah no, me veo, bien, dándole golpes a las paredes, que se me están poniendo las manos un poquito ruedas, mira, no me voy a decir, igual, estoy dándola muchísimo, y mira que por detrás como es, a ver si me la dejan llevar, creo que no, como pijamas. Pues nada, ya he llegado, ya estoy aquí, y estoy muy nerviosa porque ahora ya he grabado sus primeras tomas o escenas, o no sé cómo se diría en realidad, y ahora me están maquillando y luego me peinarán, y luego me toca a mí, y no sé, espero estar a la altura de Anahor, no, no sé, no sé, y nada, eso, estoy muy ilusionada, la verdad, jamás en mi vida he hecho un videoclip, como comprenderéis, y pues este es el primero. Pues nada, me han puesto una capa con mariposas, porque soy el león que se cambió las mariposas, me han puesto este fondo tan guay, rosa y azul, guay, es que me encanta. Supuestamente tengo que ser como una niña caprichosa en esta parte, y me estaba comiendo los chuches y eso, bueno, a la idea las chuches me las como porque quiero, no, porque se digo una niña caprichosa. ¡Qué guay, tío! ¡Qué duro! Pues nada, después de haber llegado yo sola a mi parte, y ahora, que no lo sé, ahora pero ya no, solo se me han visto que se daba en todo el rato. ¿No, no, llevamos todo el día aquí? Y ahora ya sí, pero ahora ya sí. ¡Vamos a grabar juntas! ¡Qué guay! ¡Vamos a grabar! 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 Gracias.